Un nuevo vídeo para intentar explicar un poco a la vista de las matemáticas lo que se está pasando. Bueno, creo recordar que el último vídeo que hice en día 1, hace ya 14 días, hablaba el señor ministro de que estábamos ya en una fase de estabilización. Pensad que estábamos por allí. Yo lo que decía es que eso en matemáticas no era una fase de estabilización. ¿Por qué? Porque han seguido los nuevos casos aumentando prácticamente con la misma velocidad. Yo imagino que ya, ahora ya estaremos por el punto E. Entonces, claro, en cuanto lleguemos al punto B, del cual quiero suponer que no estamos lejos, en B estaremos en este. También quiero aprovechar para desenmascarar una utilización totalmente parcial de los soportes. Si me permiten, quisiera ponerlos en perspectiva para que tengamos un mayor ángulo de valoración de los mismos. Del 16 al 22 de marzo teníamos un incremento de casos notificados con una media del 38% de nuevos casos, entre los días 16 y 22 de marzo. Del 23 al 29 de marzo el incremento de casos notificados tenía una media de crecimiento del 20%. Del 30 de marzo al 5 de abril la media de crecimiento de casos notificados era del 9%. Hoy estamos en el 3%. El señor este habla de poner en perspectiva y de ángulo, desconozco, es lo que él entiende por ángulo. Entonces, vamos a ver cómo utiliza los porcentajes. Voy a intentar poner un ejemplo muy sencillo. A ver, una ciudad, 100 turistas un cierto año, en el 2019, 150. Aumento de turistas, 50. Que sobre 100 turistas que hubo el año anterior, hay un aumento del 50%. Otra ciudad, un millón de turistas extranjeros en un cierto año, el siguiente año un millón 200.000. El aumento es de 200.000, que sobre un millón hace un aumento del 20%. Entonces, aquí podríamos pensar, en la ciudad 1 ha habido un 50% de aumento. En la ciudad 2 ha habido un 20%. ¿Eso significa que las políticas a favor del turismo han sido mejores en la primera ciudad? Esto es lo que, de alguna manera, si volvemos a poner la curva, refleja esto de aquí. Es que, claro, estos porcentajes son muy altos. ¿Por qué? Porque la cantidad de casos es pequeña. Cuando nos ponemos aquí, nos ponemos en una cantidad de casos mucho más grande. O sea, si están utilizando los porcentajes, de una manera, tal vez... Digamos, este señor no era médico, no era un poco, pues las hematomáticas, un poco escenar de un millón demasiado. Pero, claro, al haber estudiado filosofía y letras... España no está en fase de desescalada. El gobierno está preveyendo escenarios de desescalada. El gobierno está preveyendo. Supongo que es el gerundio del verbo preveyer.